Una virgen desvelada sufre y sueña, conciente al niño dormido, mira su pente serena y una sonrisa ilumina su carita y a su cena. La campanita sonando están, la campanita sonando están, para bañar en la torre de la iglesia campesina. Las campanas se despiertan, a pesar de la neblina, llegando la noche buena. La cama alegre saliendo, y una plegaria amorosa, adorando al rey del cielo. La campanita sonando están, la campanita sonando están, la campanita sonando están. ¡Feliz Navidad!